A ver Luisito, vamos con esas apucay En los campos de mi pago, entre salsas y saldrí Viví en toro muy materno, hasta que un día yo decidí De mi moro campeador, por un estero me metí Y en fin lo encontré, y un grito les pegué Esta es la historia de un toro matrero, que nunca se dejó enlazar Pero al fin un día lo logré fialar Caray que ese toro bravo tan fuerte me salió Probando mi suerte a la paleta lo arrimé Lo empecé a echar la trenza, una alegría yo sentí Al menos derrotado al animal me lo monté Alegría, alegría mi gente Este chamamé le canta a los changos del Chaco Con mucho amor y cariño Sus patas aflojaban, pero no me lo metían Pero nunca yo lo aclojé Al toro legendario yo lo castigué Por temor a su ampas, nunca lo quise seguir Y sin hacer fuerza con el lazo lo fialé Y sin hacer fuerza con el lazo lo fialé Y sin hacer fuerza con el lazo lo fialé